Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanar Bésanara Flores. Hoy veremos una pequeña guía, un pequeño webinar con respecto a cómo las tecnologías de PBX digitales o soluciones de PBX digitales basadas en Asterix como Isabel, Vital PBX, PriVSD, etc. ayudan a la empresa a ahorrar en costos de comunicaciones, tener mayor control sobre las mismas y tener una seguridad sobre estas. ¿Qué sucede? Esto lo hacemos con la finalidad de generar una claridad en algunos aspectos para aquellos usuarios que no conocen las ventajas que tienen estas plataformas o en su defecto las conocen, pero de pronto no salen de alcance que pueden llegar a tener. Esta presentación realmente va a estar enfocada en ese tipo de usuarios. Va a ser muy corta, va a ser una presentación muy corta, espero que no demorarme mucho tiempo, ya que pues entiendo que estás ocupado o ocupada con tus labores cotidianas. Así que vamos en marcha. Bueno, antes de empezar, queremos aclarar qué es una PBX digital, ¿vale? En la parte izquierda tenemos una plataforma Panasonic, una planta Panasonic como tal, que es la común, que es la que nosotros encontramos normalmente en algunas compañías, en donde se conectan a través de unas líneas análogas, líneas telefónicas convencionales y llegan unos teléfonos convencionales, ¿cierto? A diferencia de estas, el sistema de las PBX digitales utilizan la comunicación a través del protocolo IP, lo cual nos permite utilizar el mismo sistema o la misma arquitectura física de redes pues para establecer las comunicaciones. En cambio, como nos damos cuenta acá, las sistemas tradicionales o análogos están limitados realmente. Y si queremos ampliar sus capacidades, pues debemos ir invirtiendo, invertir en más hardware, invertir en más hardware. Cabe resaltar que esa inversión en hardware no solamente va a ser una sola inversión, porque hay que tener en cuenta cosas administrativas, a quién va a administrar la PBX, quién va a administrar esto, consumo eléctrico, espacio de RAC o espacio en un sitio y todo esto realmente va a consumir recursos económicos de la empresa, aunque no se evidencien de forma dramática, por así decirlo, ya que son cosas que a veces las empresas pasan desapercibidas y no los tienen calculados dentro de sus costos operativos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá en la parte derecha tenemos una Zangoma, o es un appliance que se llaman, que es un sistema de telefonía o una PBX digital que se llama, como se conocen realmente. Es un sistema que es único en el sentido de que tiene muchas funcionalidades en un solo hardware, reduciendo de esta manera puntos de falla, costos operativos, costos energéticos, costos de conectividad, etc. Mira que son cosas ocultos que ocasionalmente las empresas no tienen en cuenta. Por ejemplo, un sistema de estos, que puede estar consumiendo la misma cantidad eléctrica que un sistema de estos. Pero en este sistema que encontramos acá, vamos a poder encontrar múltiples funcionalidades que con estos sistemas de acá antiguos, tendríamos que tener un módulo o un hardware adicional para grabar llamadas, un hardware adicional para hacer X, Y, etc. estas funcionalidades. Temas que estos, sobre el mismo hardware, estamos realizando las actividades necesarias pues para funcionar a la vanguardia de las exigencias del nuevo mercado de comunicaciones. Pero bueno, pasamos a la siguiente página. Realmente, estas tecnologías, ¿cómo ayudan a mi empresa o a su empresa o a tu empresa a crecer? Primero, reduce costos de implementación al utilizar la misma infraestructura de cableado de red. Si tú tienes un cable de red o tienes una infraestructura Wi-Fi en donde se establezca comunicaciones, digamos, una Wi-Fi con tecnología N o tecnología C, que realmente son los últimos, que establecen prioridades sobre el tipo de comunicación de voz. Si tú tienes ese tipo de tecnologías o tienes un cableado de red mínimo 5E, que realmente es el que tiene casi todo muro para hoy en día, para 6A, etc. Si tienes mínimo como eso, vas a poder utilizar ese mismo cableado para conectar tus dispositivos de comunicaciones. ¿Qué pasa? Con este sistema debes de implementar, debes o debes o debes o debes de implementar un sistema de comunicación independiente. O sea, cablear. Y eso tiene un costo. Costo que normalmente a veces ni siquiera se lo menciona. En cambio, con esta, podemos utilizar el mismo sistema o la misma infraestructura de red que tengamos en nuestra compañía para implementar el tema de telefonía. No requiere inversión en hardware adicional para funcionalidades adicionales. ¿Cómo así? Ya que, como te lo mencioné, la grabación de las llamadas no se hace sobre este mismo equipo, se hace sobre otro equipo. La construcción de IBR se hace sobre otro equipo. La configuración específica sobre otras troncales, sobre otro tipo de tecnologías, se hacen con otros equipos. Entonces, no vamos a requerir inversión en hardware adicional para funcionalidades adicionales. Normalmente, hoy por hoy, esos sistemas que vemos acá vienen sin las tarjetas ya análogas. Ya realmente a nivel empresarial ya no se están utilizando tarjetas análogas. Es más, también a nivel empréstor, hogar, hemos estado dando cuenta de que los proveedores de internet, televisión o cable, televisión y comunicaciones o telefonía entregan solamente un router y ese router es una telefonía IP. Tú de ahí sacas tu teléfono, tú no le puedes decir realmente al proveedor que por favor nos dé la configuración de la comunicación IP directamente sobre este equipo. Así que la configuración o la instalación de tarjetas análogas que son tecnologías antiguas, nuevamente repito, son tecnologías antiguas, se podrían comprar e integrar dentro de esos equipos, pero ya no son necesarias. Hoy en día ya no es necesario. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. No requiere inversión en hardware adicional para funcionalidades adicionales como les mencionaba, o sea, para grabación de audios, para enviar correos electrónicos, para notificaciones, para control de vulnerabilidades, etc. Ya normalmente a veces esas soluciones ya vienen casi que completamente incluidas. Es más, tampoco necesitamos límite de extensiones. A diferencia de estas plantas que normalmente son 10, 12 extensiones, la que más he visto realmente la manera de que eso es de 24 extensiones, pero vieras el revueltijo de cables que hay realmente no es nada estético, no es nada bonito realmente. A esta, el límite de extensiones lo coloca también está limitado por la cantidad de dispositivos de redes que tengas. Si tienes un switch que es un dispositivo donde se conectan los computadores de forma local o con un cable de red, si tienes un switch de 4 puertos o de 6 puertos, esa es la cantidad de sesiones que vas a poder crear sobre ese switch. Un ejemplo, ¿no? Pero si tienes dispositivos móviles, smartphones, 10, 50 smartphones, etcétera, pues vas a poder crear sobre este mismo equipo 50 extensiones. Ah, no, que también tengo equipos físicos o hardphones que son teléfonos físicos como tales con tecnología zip, tienes 50, vas a poder crear otros 50, entonces ya serían 100 más 4 computadores, 6 computadores físicos, ya serían 106 equipos. Entonces, no hay límite, realmente el límite lo antepone tu sistema que la gran mayoría podría estar soportando mínimo unas 50 extensiones con grabación de llamadas, etcétera, y una carga considerable para arriba. Realmente esto, ya hacemos una medición como si fuera un servidor. ¿Cómo así? Si tú tienes una computadora con 4 núcleos, con 8 gigantes de números RAM, con un discórdio, una tela, tenlo por seguro que te va a soportar 100, 200, 300 extensiones sin ningún tipo de problema, pero esto a diferencia para tener esa 100, 200, 300, 500 extensiones sobre este equipo, imagina que debe tener un rack dedicado para ese tipo de equipos, que realmente costo-beneficio no se vería muy bien. La adicional a eso ya está desfasada. Bueno, vamos a continuar. No requiere inversión en hardware adicional para funcionalidades adicionales, posibilidad de contestar a llamar desde dispositivos como tu computadora, tú instalas un softphone, como si fuera Skype, como si fuera Hangouts, como si fuera, bueno, esto WebEx, como si fuera, bueno, el que sea, con el uso de Ademas se hace una comunicación, te timbran, te ingresa la llamada y te ingresa a tu computadora. Desde tu smartphone también te permite con esto instalar un softphone o una aplicación entre tu smartphone y tablet para poder contestar llamadas. De esta manera ten en cuenta que debes de tener plan de datos y que tu plataforma telefónica está asegurada y publicada en internet para contestar las llamadas desde tu smartphone, ¿vale? Con una aplicación, ¿ok? Entonces vas a poder contestarla, así que no vas a requerir invertir en hardware, ¿sí? O sea, a nivel de usuario. Obviamente hay que tener en cuenta unos temas, unas políticas organizacionales en donde el usuario permita el uso de su smartphone para contestar las llamadas empresariales, unos temas, unos rangos horarios, para que no le ingresen llamadas a la extensión de él después de cierta hora laboral, etc. Hay que tener unas reglas que hay que tener en cuenta que más adelante en la siguiente diapositiva te va a mostrar un flujo súper sencillo pero muy explicativo de lo que puede llegar a ser, ¿no? Desde una tablet, lo mismo que un smartphone, desde Android, desde iOS, bueno, el que sea, o desde un hardphone. ¿Qué es un hardphone? Un hardphone es un dispositivo físico, un teléfono físico que es muy similar a los teléfonos convencionales de comunicación pero que son un poco más pesados, un poco más robustos, que tienen una gran cantidad de capacidades como enrutar llamadas, follow me o sígueme que se llama, definir esto, unos ringtones, bueno, etc., 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 que pues obviamente el tema del hardphone está limitado de acuerdo al proveedor del hardphone o al fabricante que puede ser Cisco, puede ser Gram Stream que realmente nosotros recomendamos mucho los Gram Stream por su costo-beneficio realmente son muy asequibles, hoy en día Isabel también está fabricando algunos, etc. Y una de las cosas más importantes que nosotros consideramos que hay que hacer mucho énfasis es el no pago de facturas de minutos para sus colaboradores, hoy en día las empresas tienen algunas tecnologías de PDX digital pero no saben la ventaja que tienen ahí y la están desaprovechando completamente, ya que contrata un plan de minutos, aparte de eso un plan de datos, facturas, hemos visto facturaciones de 180 mil pesos por usuario que tiene plan empresarial 180 mil pesos son más o menos 10 usuarios, estamos hablando de más o menos de 1 millón 800 mil pesos mensuales solamente en facturación, pero si solo pagamos el plan de datos que hoy en día realmente la gran mayoría de proveedores o lo digo por Colombia tienen tecnología 4G ya ha aumentado la cobertura ya la calidad de la cobertura del 4G ha mejorado notablemente se espera que en el transcurso del próximo año ya mitad de año pues se estabilice un poco más esta tecnología y de esta y eso nos brinda una gran ventaja ya que la calidad de llamadas a través de protocolos a través de plataformas digitales va a ser mucho más clara vale entonces que sucede solamente la vamos a pagar al colaborador o al empleado como le quieras llamar la vamos a pagar el plan de datos no la vamos a pagar ni minutos ni nada de eso solamente el plan de datos y ya vale y vamos a pagar vamos a pasar una facturación de minutos ilimitados 10 GB de plan de datos por 180 mil pesos vamos a pasar más o menos a 90 mil pesos pero es un costo que pues obviamente la empresa mensualmente con 10 colaboradores que tengan plan de datos van a evidenciar realmente esa reducción de costos ya no vamos a pagar un millón ochocientos sino que vamos a pagar ochocientos mil pesos entonces nos estamos ahorrando un millón de pesos mensuales que traducidos en un costo anual estamos ahorrándonos ya 12 millones de pesos ¿sí es? y dígame ¿en qué empresa no le sirve ahorrarse anualmente 12 millones de pesos? pues considero que muchas ¿no? pero bueno no pagar factores de minutos para sus colaboradores solo pagar el plan de datos ¿vale? pero ¿cómo aplicamos esto? vamos a hacer este es el ejemplo que yo les quería mostrar es un diagrama súper sencillo entre más simple y mejor realmente no quiero ahondar en temas técnicos pues obviamente este video está enfocado a usuarios finales gerenciales y administrativos pero también técnicos en donde pues también pueden ser voceros o ver las capacidades que tiene tu plataforma digital ¿vale? bueno acá tenemos un ejemplo claro el cliente se comunica con un número único de contacto de la empresa los comerciales y los técnicos tienen o deben porque entregar sus teléfonos personales o números telefónicos empresariales ¿vale? vamos a quitarnos esa la cabeza ¿no? pero es que no sabemos a qué hora lo podemos marcar no sabemos que es que es un modelo de siempre contacto con el usuario ok lo podemos hacer directamente desde la pvx digital con la instalación del software ¿cierto? o sea el usuario o el técnico o el comercial o el que sea siempre va a tener contacto con el cliente dentro del rango horario ah que que se quiera manejar unas reglas específicas para ciertos clientes se puede crear que cuando un cliente llame de tal número siempre le permite la llamada 24 7 son reglas vip que se crean dentro de la pvx digital ok bueno sigamos el cliente se comunica número único de contacto de la empresa ahí están entró la llamada la pvx recibe esa llamada ¿cierto? y de acuerdo a la elección del cliente entró el árbol de IBR el IBR es ese menú donde te dice marque 1 para traducción marque 2 para traducción marque 3 para traducción etc para dirigirte a tal área o para tramitarte a tal usuario vale eso es lo que hace el IBR y le da el mensaje bienvenida el mensaje fuera horario etc eso es lo que hace realmente el IBR nuevamente el IBR también se puede adecuar de acuerdo a unas condiciones horarias de atención a unas condiciones de preferencias de clientes VIP y a unas condiciones de numeración vale entonces la tecnología que maneja las PBX digitales me permite adaptar a mis necesidades de mi empresa a las políticas comerciales de atención al usuario final estas posibilidades o estas funcionalidades bueno entonces la PBX digital recibe la llamada y de acuerdo a la elección del cliente libre en rota la llamada al área o usuario correspondiente si obviamente ingresa a un horario de no atención digamos marcó a las 8 de la noche el usuario o un prospecto marcó a las 8 de la noche pues obviamente le va a dar el audio que le va a decir estamos fuera de horario si quieres déjanos tu mensaje y en el transcurso del día de mañana te estaremos comunicando contigo ¿qué sucede? pues obviamente este mensaje la persona normalmente eso lo hemos evidenciado hemos visto teléfonos IP que tienen 100 mensajes de voz guardados pues aunque es bueno realmente considero muy mala la atención en ese sentido pues porque no se está gestionando eso y normalmente los usuarios finales nunca miran esos mensajes nunca los escuchan en cambio si se lo enviamos por correo electrónico a esa extensión o tenemos una atención digamos acá que entra un mensaje a las 8 de la noche la persona dejó su son de voz automáticamente le llega un correo electrónico a la recepción de la empresa digamos contacto arroba mi empresa punto com entonces le va a llegar un correo electrónico a esa persona con el buzón de voz el número del remitente la persona que lo llamó a qué hora lo llamó y el mensaje ¿vale? el mensaje adjunto entonces la persona pues obviamente con mayor ganas va a verlo porque es más probable que una persona lea y vea un correo electrónico a que escuche un buzón de voz en un teléfono entonces bueno si está fuera horario pues le envía un correo de voz a la persona ¿no? a la extensión correspondiente de lo contrario si efectivamente está dentro del rango de atención ese cliente se le va a tramitar o se le va a enviar la llamada a la extensión que él digitó normalmente cuando nosotros entregamos las tarjetas de presentación decimos el número telefónico ¿cierto? lo que realmente por nosotros consideramos por privacidad control de la información control y satisfacción del cliente preferiblemente solamente colocar el número telefónico y la extensión así que el usuario solamente se comunica con el número de la empresa el libre la de si conoce el número de la extensión márquelo ahora de lo contrario y las instrucciones ¿no? entonces el cliente cuando se comunica marca el número de la extensión que se encuentra dentro del rango horario ¿cierto? de atención y le va a llegar a la persona correspondiente hasta ahí yo creo que es súper claro para cualquier funcionamiento de PBX pero ¿qué sucede si el usuario no contesta? si el usuario no contesta su extensión porque está en una reunión en XY sitio ¿cierto? le timbró el teléfono físico que tiene en su escritorio no lo contestó el mismo sistema automáticamente también lo puede redireccionar al número de celular pero el cliente no lo conoce ¿vale? o en su efecto el usuario el comercial el técnico el que sea instala un softphone en su smartphone como lo mencioné acá arriba ¿cierto? que lo puede instalar lo instala y le va a llegar la llamada esté donde esté el usuario ¿ok? porque tiene plan de datos ¿listo? y tiene cobertura obviamente esto no es para equipos antiguos de baja smartphone baja gama preferiblemente smartphone gama media para arriba que tenga 4G por lo menos que tenga buen procesamiento y que no se saturaba aplicaciones innecesarias entonces al usuario que va a atender a ese cliente le va a llegar la llamada pero ese cliente no se va a quedar sin atender porque timbra timbra efectivamente uno puede estar en una reunión yo como comercial puedo como técnico también puede estar en una reunión puede estar en un soporte y pues obviamente no puedo contestar en ese momento porque si con otro cliente entonces timbra timbra ¿qué pasa? lo mismo se le pide un buzón de voz y se le envía un correo automáticamente ¿qué sucede? pues a veces nosotros le decimos al usuario o al cliente que va a implementar una pvx digital digamos que por favor deje su buzón de voz que se le estará enviando un correo electrónico a la persona que está llamando esta pequeña frase que estamos diciendo nuevamente la repito por favor después del tono deje su buzón de voz que de acuerdo a la extensión que está llamando le estaremos enviando un correo electrónico a esta persona para que se comunique nuevamente con usted gracias pin y pi el tono es uno de los mensajes que nosotros recomendamos colocar porque yo al escuchar eso sé que dejo el mensaje de voz y le va a llegar un correo electrónico y no va a bajar un mensaje de voz nunca lo escuchan ya el usuario lamentablemente ya tiene eso en la idea de la cabeza que siempre queda un buzón de voz nunca le va a dar la llamada y nunca le van a responder ¿vale? bueno entonces no importa donde se encuentre se le va a enviar un mensaje de voz entonces se le solicita al usuario o al cliente que por favor de un mensaje y se le envía ¿vale? eso sería algún tema súper sencillo de un flujo de atención de llamadas con una PBX digital en donde dejamos claridad la atención que tienen nuestros usuarios nuestros clientes con nuestro personal interno sin perder comunicación sin dar información privada por así decirlo de cada uno de los comerciales hoy en día uno de los grandes problemas que tienen las empresas con los comerciales es que los comerciales dan el número de contacto de ellos lamentablemente no es que sea una mala práctica pero hay algunos comerciales que actúan de mala fe y se llevan todos los contactos de los clientes para la empresa a donde después van a ir a trabajar ¿vale? entonces ¿qué sucede? obligando entre comillas obligando a que el cliente siempre se comunique por una línea de contacto única el comercial no va a tener contacto con el cliente directamente ¿cierto? y adicionalmente como el comercial no tiene minutos no va a poder llamar directamente al cliente tiene que utilizar el softphone y nosotros podemos hacer trazabilidad de la llamada ¿vale? tener grabación de las llamadas pues como en mi empresa yo puedo tener grabación de las llamadas puedo tener grabación de las llamadas ¿cierto? entonces puedo saber que cuando el comercial se comunicó a través del softphone con nuestro cliente podemos saber en qué momento o qué sucedió en esa grabación de las llamadas ¿no? pues obviamente no es que nosotros nos pongamos todos los días a escuchar todas y todas las llamadas que generan nuestros comerciales o todas las llamadas que nos ingresan a nuestra empresa o todas las llamadas que hacen nuestros usuarios no, obviamente no lo hacemos o no se hace pero cuando se presenta alguna eventualidad cuando se presenta algún problema legal cuando se presenta algún conflicto pues recurrimos a la grabación de la llamada para ver si efectivamente se dijo lo que se tenía que decir entonces obligamos al técnico o al comercial que por favor se comunique realmente a través del softphone o de la plataforma de la PBX digital porque no tiene minutos solamente tiene datos ¿no? modelos y permisos de marcación entonces ocasionalmente el plan de datos o el plan de minutos que nos entregan nuestros proveedores vienen de forma ilimitada hacia cualquier destino hacia cualquier lugar etcétera entonces ocasionalmente el usuario final lo que es el comercial del técnico empiezan a utilizar esa comunicación para hacer llamadas personales no digo que está mal solamente que podemos definir unas reglas internas dentro de las compañías en donde se definan que si el usuario quería hacer una llamada personal que está completamente permitido considero que alguna emergencia o algo no está de más que uno se le puede llegar a presentar llamar a la mamá llamar al papá para saber cómo siguieron cómo están no está de más pero que nosotros nosotros como empresa sepamos realmente cuántos minutos está consumiendo el usuario para hacer llamadas personales entonces podemos tener un control también de eso haciendo modelos y permisos de marcación también a nacionales o local extendida o larga distancia nacional larga distancia internacional etcétera lo podemos llegar a hacer control de consumo de minutos lo mismo podemos tener un control de cuántos ha consumido cada usuario y saber si efectivamente ese usuario necesita consumir todo eso o colocar un límite según en la comunicación como hemos visto últimamente las empresas interceptan las llamadas para supuestamente temas legales y pues no lo veo mal pero según en la comunicación es que nos permite cifrar esa comunicación de punta a punta ¿vale? utilizando protocolos como TLS PJSYB etcétera que lo que hace es que si nos llegan a interceptar la comunicación los atacantes o los espías o como lo queramos ver van a ver son puros caracteres extraños ¿vale? entonces vamos a tener seguridad en la comunicación que tengamos obviamente si tenemos grabación de llamadas y alguien ingresa a la plataforma alguien dejamos una contraseña porque recuerda que todo es el tema de seguridad es una cantidad de ramas una cantidad de modificaciones que se deben tener en cuenta si la persona un atacante ingresa al sistema pues tienen tenemos grabación de llamadas de esa comunicación pues obviamente ahí vamos a tener un riesgo ¿no? pero un riesgo menor al riesgo de tener una comunicación convencional por GSM o telecomunidad celular nosotros somos nosotros somos el dueño de la comunicación o su empresa es el dueño de la comunicación ¿qué sucede? que como te has dado cuenta tenemos control o tienes control total de todas las comunicaciones de tu compañía colocas un auditor y el auditor puede decir esa persona está marcando donde no debe ser el cliente este cliente ha estado comunicando demasiadas veces con ese asesor y se ha estado quejando bueno etc una gran cantidad de cosas adicionales se pueden llegar a hacer con la gestión y el control de la comunicación como nos damos cuenta las posibilidades realmente son muchas podemos crear IBRs en rotadores que es el convencional el clásico el que todo el mundo crea IBRs transaccionales que el cliente vaya consulte con un número de célula o un número de caso vaya consulte una base de datos el legal estado en la solicitud o el estado de su cuenta etc también lo pueden hacer las PDX digitales pero control sobre una administración completamente web realmente hoy en día todo lo que es la gran mayoría de tecnologías que se basan o tienen como base Asterix como Vital PBX nuevamente lo menciono que es la solución que nosotros implementamos actualmente como Isabel etc permiten realizar ese tipo de controles bueno entonces no quiero alargar más realmente el video quiero dar una pequeña explicación de cómo las PDX digitales pueden mejorar el nivel de atención de nuestros usuarios podemos tener un control total de las comunicaciones de nuestros colaboradores y nuestros clientes tener un control de la información que allí se transmite y al mismo tiempo reducir costos que realmente lo que en gran medida nos interesa a nosotros a veces los empresarios lo que más enfoca es en reducir costos y tiene mayores funcionalidades esas ventajas las prestan las soluciones como Vital PBX ¿no? que son soluciones open source que su empresa la pueden instalar sin ningún tipo de problema ¿ok? bueno si este video te ha gustado no se te olvide si tienes alguna duda pregunta etcétera no se te olvide hacerlo en nuestro grupo en nuestra en la página de contacto de nuestra empresa que allí con mucho gusto le estaremos asesorando completamente gratis no importa las horas de asesoría nosotros te estamos asesorando completamente gratis recuerda que una asesoría es muy diferente a una consultoría ¿no? así que bueno no es más me despido espero que este video les haya sido de utilidad les haya aclarado pronto algunos términos o algunas funcionalidades que no tienen en cuenta no es más esto es a su completa disposición recuerda que mi nombre Frank Arbizanera Flores nos vemos en un próximo video es un placer